Desde finales de enero rige en Barranca Bermeja el Decreto 023 que según las autoridades municipales, los movimientos y partidos políticos han acatado correctamente en la modalidad de propaganda electoral exterior, visual y auditiva. Nosotros como Oficina Asesora de Planeación, a partir del 1 de febrero se hizo un control urbano a toda la ciudad. En este momento ya los organismos de control y vigilancia tienen copia del resultado que dio la visita para establecer los sitios donde está ubicada la publicidad y si está de manera ya legal o ilegal establecida en la ciudad. Elizabeth Lobo, asesora de planeación, aseguró que este acto administrativo tiene excepciones y las especificó. En el sentido de que mucha publicidad estaba ya instalada antes de terminar el proceso de socialización del decreto, pero pues la ley nacional aplicada ya territorialmente y por consideraciones del comité de seguimiento se dio una amnistía, digámoslo así, para que todos los movimientos políticos pudieran legalizar la publicidad. Recordó que el uso del perifoneo podrá realizarse únicamente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. Este acto administrativo rige de aquí en adelante para todo el proceso electoral, hasta tanto termine todas las contiendas electorales, todos los movimientos y partidos políticos pueden hacer el trámite ante la oficina asesora de planeación que tiene 5 días para dar la autorización en la instalación de lo que es la publicidad. Ya con la parte de lo que corresponde a cuñas, radiales y perifoneo, eso directamente es con la Secretaría de Gobierno. Desde el 1 de febrero, organismos de control y vigilancia realizan inspección urbana para establecer la legalidad de la publicidad y así evitar contaminación visual y ambiental en el municipio.